Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Un feliz sábado para ti querida amiga y querido amigo que me acompaña aquí en la matinal ante todo ser cristiana. Antes de ir a la iglesia yo te invito para que realicemos el estudio de hoy. En cierta oportunidad el escritor religioso Stephen Covey dijo, Si uno quiere despertar confianza debe ser digno de confianza. Digna de confianza es el título de la meditación de hoy. El versículo nos dice, No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Segunda de Reyes 12.15 La casa de Nasruddin estaba en llamas y él se subió al tejado para no morir en el incendio. Sus vecinos, que habían llegado corriendo para socorrerlo, extendieron una manta agrandándola entre todos para que Nasruddin saltara. ¡Salta! Le gritaron. Ni hablar, respondió él. Los conozco demasiado. Sé que si salto apartarán la manta y me dejarán en ridículo. No seas tonto. Esto no es una broma. ¡Salta! Insistieron los vecinos. Pero Nasruddin no saltó. No confío en ninguno de ustedes. Dejen la manta en el suelo y saltaré. Dijo. Pobre Nasruddin. O debería decir, ¿Pobres vecinos? Ellos son en realidad los que me dan más lástima, pues a lo largo de los años no fueron capaces de ganarse la confianza de uno de sus vecinos. Su relación anterior solo sirvió para asentar las bases de la desconfianza. ¡Qué tristeza tan grande! ¿Qué tipo de relaciones establecemos con familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de iglesia, vecinos y conocidos en general? ¿Pueden confiar en nosotros las personas que nos rodean? Si es así, no es fruto del azar. La confianza se conquista a través de una disposición servicial, de una constante aptitud de cordialidad, de un espíritu imparcial que no hace acepción de personas, de una conducta desinteresada, de una amabilidad a prueba de bomba, de una veracidad inalterable y de una integridad total, tanto en público como en privado. Los momentos difíciles y decisivos no son la ocasión de comenzar a generar confianza por más que uno quiera. Si no nos hemos hecho dignas de ella con el contacto diario, habremos perdido la oportunidad de ser una persona de referencia en un momento crucial de la vida de alguien. ¿Qué oportunidad desperdiciada? ¿Qué inútil sería nuestra profesión cristiana si eso nos llegara a suceder? El poeta romano Nicolai Orga escribió La confianza solo se pierde una vez. Es cierto que para que se pierda han de pasar muchas cosas, pero una vez que se pierde, qué difícil es de recuperarla. Vivamos de tal manera que nos haga dignas de confianza, de modo que en los momentos clave de las vidas de nuestros semejantes podamos ser de utilidad. ¿Quién sabe si así salvaremos un alma? Es el momento de felicitar a las personas que se encuentran de cumpleaños. Llega un saludo cariñoso para Selva Urenda y Carmen Rupay de parte de su hermana Linda Runrin, que las quiere muchísimo y ella desea que tengan un lindo día. Andrea, quien vive en la ciudad de Bucaramanga, también está de cumpleaños. Este saludo llega con mucho cariño de parte de su hermana Diana Marcela Tarazona. Llega un saludo a nuestro correo el cual dice Saludos especiales para Leonor Castillo, quien vive en Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Recuerda querida Leonor que tú eres la hija consentida de Dios y él desea lo mejor para ti. También un saludo para Fabián González y él hace llegar saludos a su familia, a Maritza y a los integrantes de la cocina de mamá. Bendiciones a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan a diario. Espero que pasen un sábado muy feliz. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!